Buenas tardes a todas y todos. El cerrar un acto de este tipo, pues, lógicamente, con cualificados y numerosos intervinientes antes en el uso de la palabra, pues tiene sus inconvenientes, ¿no? Uno es que el cansancio hace mella en los que estáis ahí sentados abajo, pero también creo que tiene sus ventajas y es el poder decir que, como ya está dicho casi todo, pues, no decir nada y quedas bien, ¿no? De todas formas, si me permitís, voy a decir algo, aunque sea muy brevemente, ¿no? Primero, es obligado a agradecer a la Asociación de Vecinos de la Rondilla, ejemplo asociativo y de lucha de Valladolid, la invitación para estar en un acto como este, ¿no? Acto que creo que debía de haberse celebrado antes y algún mes, por lo menos algunas semanas antes intentó, pero no fue posible y todos sabéis las razones, pero creo que además de haberse celebrado antes, debía de haberse repetido o debía de repetirse por los barrios de la ciudad para conocer mejor la gestión, entre comillas, del alcalde y del Partido Popular. En segundo lugar, enlazando con el papel de los medios de comunicación, me ha venido a la cabeza una viñeta del Roto de hace muy poquitos días, en la que aparece un, bueno, aparecía un dibujo, un monigote de los que pinta el Roto con un aparato de radio puesto en la oreja y decía por la mañana, nada más despertar, conecto el teléfono, la radio y la televisión para seguir dormido. Digo esto porque hoy tenía o tengo que hablar de mi libro, ¿no? De Yo León, Yo Nerón, como ha dicho Pablo, una biografía no autorizada del alcalde. Es un libro editado a finales de noviembre de 2014, por último cero, y que tiene un mérito, yo creo, incomensurable, y es el no haber merecido ni una línea en ninguno de los periódicos locales, salvo la aparición en la relación de libros más vendidos durante varias semanas que confecciona la librería Sandoval y que recoge los sábados el decano de la prensa de Valladolid. Digo que en los periódicos locales ni una línea, en las emisoras locales menos de dos minutos en Radio Nacional, el día que se iba a presentar, y en las televisiones pues ni eso. Así y todo, deciros que la edición está a punto de agotarse y bueno, gracias a todos los que lo han adquirido y si alguno no lo conoce, pues a la salida si quiere nos podemos encontrar. Para los que no lo conocéis, deciros que todos y alguno más de los casos que se ha aludido hoy aquí aparecen reflejados en el libro y la mayoría, prácticamente o todos, gracias a las personas que hoy nos acompañan aquí, se sientan aquí. Aparecen recogidos en el libro y son parte de la historia de un personaje que lleva, como todos sabemos, 20 años en la alcaldía y que dice que quiere seguir jodiendo a los vallisoletanos y vallisoletanas cuatro años más. De nosotros depende que no sea así el 24 de mayo. Tercero, escribí el libro por una razón, por una obligación vital, no una razón, una obligación vital. Me parecía escandaloso que tras 20 años polémicos, sobre todo los dos últimos lustros de este personaje en la alcaldía, no se hubiera escrito nada crítico sobre su gestión o más bien desgobierno, de León de la Riva, a quien sí se ha saltado en alguna publicación sin el más mínimo rigor y veracidad. Decía que lo he escrito por una obligación vital, con la intención de contribuir muy modestamente a dignificar la profesión periodística y sin ningún afán revanchista, aunque tuviera motivos para ello. Voy a revelar un dato que refleja bien el talante del señor alcalde y de cómo funcionan los medios de comunicación y de cuál es su grado de independencia. Decir que nada más tomar León el bastón de mando de la ciudad, año 1995, dijo a un responsable del periódico en el que entonces trabajaba, Abaliño, no quiero verlo por el ayuntamiento. Y dicho y hecho, León sabía bien por qué lo decía. Nos conocemos de años anteriores. Sabía, él sabe, que yo sabía y me había interesado por su paso por la universidad militando en organizaciones fascistas en los finales de los años 60. De sus chanchullos en la escuela de enfermería en la que colocó de directora a su mujer. De su comportamiento, no sé cómo llamarlo, asqueroso, de que diariamente él y otros compañeros médicos habían buscado un cuarto y desde un agujerito como una mirilla veían cómo se cambiaban las enfermeras de ropa. Él lo sabía. También sabía de su responsabilidad de la irrumción de la policía en 1985 en la Facultad de Derecho porque él avisó a la policía. También de sus meteduras de pata como ginecólogo, profesión de la que le gusta presumir, pero ya sí me gustaría que hablaran algún día alguna de sus pacientes, algunas difuntas, por cierto. etcétera, etcétera. Hoy, escuchando todo lo que se ha dicho aquí, creo que está todavía más justificado el librito que escribí, que es una especie de breviario ya que para recoger todas las tropelías harían falta varios volúmenes y hacer un completo bademecum médico, no médico, sino de la corrupción. Es decir, habría que haber escrito un relato de serie negra. Y cuarto, para terminar, decir que si yo me he quedado corto con el libro, la Asociación de Rondilla también, por pensar que con una escoba se puede barrer la corrupción en esta ciudad favorecida por el todavía alcalde. Creo que para acabar con ella hace falta una barredora industrial con máxima capacidad de succión. De cualquier manera, con o sin escoba o con o sin barredora, lo vamos a barrer el domingo por razones de higiene. No basta con que las calles puedan parecer limpias si en los despachos hay ratas y cucarachas. Me callo ya para no robar más minutos y dar lugar al coloquio, que es lo que creo que nos está urgiendo a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.